Bórrame de tu memoria, hazlo para ver si es que puedes Olvídate de los besos, de aquellas caricias Que amoroso y perdiente, tu me prodigabas En frías noches de invierno, o en verano ardiente Que amoroso y perdiente, tu me prodigabas En frías noches de invierno, o en verano ardiente Arráncame de tu pecho, dime que ya no me quieres Jura que en tus labios rojos, mis besos no tienes Eran falsas tus palabras, esas que decías Cuando de amor y de gozo, te desfallecías Eran falsas tus palabras, esas que decías Cuando de amor y de gozo, te desfallecías Arráncame de tu pecho, dime que ya no me quieres Jura que en tus labios rojos, mis besos no tienes Jura que en tus labios rojos, mis besos no tienes Jura que en tus labios rojos, mis besos no tienes Y yo sigo siendo tu dueña Aunque tú fijas no olvidarme, yo seguiré en tu pecho Aunque te cueste aceptar, yo sigo siendo tu dueña Aunque tú fijas no olvidarme, yo seguiré en tu pecho Música A través de esta canción saludamos a los pueblos Akira, Mara, Chaluaguacho, Cambo Bamba, Coyurqui y Cotabamba Vamos con FIFA, con alegría Eso, así Con ritmo y sabor, Jorge Aquino Música A través del tiempo y la distancia Cristian Castro demuestra que querer es poder Cuando era niño, sufrió bastante Por la ausencia de su santísima madre Que en el cielo está Pero él sigue adelante Música Provincia de Andahuaylas Distrito de Paco Bamba Agropecuaria son la ganadera Música Provincia de Andahuaylas Distrito de Paco Bamba Agropecuaria son la ganadera Música Música Desde lo más infinito de su corazón Música 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 Que estoy sufriendo Solo le pido al divino Solo le pido a la luna Que alumbre tu camino Para que puedas volver Solo le digo al divino Solo le pido a la luna Que alumbre tu camino Para que puedas volver Para que puedas volver ¿Dónde estarás, amorcito mío? Solo le pido al divino, solo le pido a la luna Que lumbre tu camino ¿Dónde estás mi amor? Que estoy llorando ¿Dónde estás mi amor? Que estoy sufriendo Solo le pido al divino, solo le pido a la luna Que lumbre tu camino para que puedas volver Solo le pido al divino, solo le pido a la luna Que lumbre tu camino para que puedas volver Para que puedas volver Esperaré Esperaré Tu pronto retorno Tu volverás Regresarás Amorcito mío, cariñito mío ¿Por qué las esperanzas? Son los últimos que se pierden en la vida Yo sé que volviera Ella volverá fumita Con más sangre, cariño y aprecio Para nuestros amigos de Banco Ambo Molinos, Balao, Bachitea Llevamos a dos de mayo San Miguel de Llanca San Rafael Pirra Guacaibaba Guacachucó Pueblos de grandes recuerdos Gente maravillosa, gente bonita Ya está huertita, vamos a bailar Ya está huertita, vamos a gustar Ya está huertita, vamos a bailar Siempre Generos del Perú Te hacemos chalear, te hacemos chalear Toda la noche En este día especial para ti Queremos darte nuestros buenos deseos Rendirte este homenaje Y que Dios te llene de muchas bendiciones Feliz cumpleaños En este día hermoso En este día hermoso Fecha de tu natalicio Que viva la serenata Por el día hermoso Por el día de tus santos Tus familiares y amigos Hemos venimos Hemos venido a cantarte Nuestro señor de los cielos Te colme de bendiciones Tus ángeles y arrelices Te colme de bendiciones Para el orgullo de todos Amiga, querida amiga Amiga, querida amiga Un año más de vida Que viva el santo Son las doce de la noche Los cuetes ellos revientan Danunciando al nuevo día Fue ya como hoy tú naciste Llenando de alegría A lugar donde llegaste Mil años de existencia De todo y de tu corazón Que los cumples felices Brindemos por tu natal Mil años de existencia De todo y de tu corazón Que los cumples felices Brindemos por tu natal Ve que este saludo muy especial Para el ingeniero Huilde Ruba Serrera Nos vamos a Tadamarca A esta linda provincia de Chota Uxapaisina Barcelona Alegría Chimana Flavia Vargas Carbonería Vargas En Tidcamarca La gente de Yucita y Acucho Chicos y chicas Tres urras por los que están de cumpleaños Vigil Ra Vigil Ra Vigil Ra Vigil Ra Que vive el santo Que vive el santo Salud, salud Que vive y que beba Bailemos por tu día Épale Que zapate, zapate, zapate Vamos ahora Ese pasito Otro pasito Ese pasito Otro pasito Ese pasito Otro pasito Gloria Afriquez Sistema Es la calidad Y el estilo original De Flor Javier La que te hace cantar Bailar Llorar Y suspirar Ese pasito Te sientes, te sientes Ese pasito Se goza, se goza Ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Mueva, que mueva Esa cintura Mueva, que mueva Esa caberita Se, se, se Cholita La bala Por ser la bala No pudo Trespasar mi pecho Pero el reflejo De tu mirada Ha destrozado Mi corazón Ha destrozado Mi corazón Dime, amor mío ¿Cuál es la causa? Para ello Puede ser tanto Sin la mirada De tus ojos Hasta mi alma Llora de pena Hasta mi alma Llora de pena Ay, corazón Ay corazón Esa mirada Me enamora Mi chiquita Mi bonita Tengo miedo a enamorarme Y salir lastimado Me vas Me vas matando A la distancia Por no tenerte Me duele tu indiferencia Ya no llores Ya no llores Corazón Ha destrozado Mi corazón Ha destrozado Mi corazón Corazón Si tú vas a no Sufrir Calma tus penas Con la cerveza Que ese traguito Es buen remedio Cambiar las penas Sin alegría Cambiar las penas Sin alegría Cuando me miran Esos tus ojos Ay amorcito No sé qué hacer Sin tu mirada Sin tu sonrisa Esta mi vida Terminará Cuando me miran Esos tus ojos Ay amorcito No sé qué hacer Sin tu mirada Sin tu sonrisa Esta mi vida Terminará Rico zapateo Rico zapateo Rico, 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 rico Rico, rico Buenito Somos la marca Que recorre Todo el Perú La super sensación Y corja Bien Distinto a los demás LSA Estudio Tan componido Diciembre Y un rey A producciones Como novelas Como no gozas Así, 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 sí, sí Con Flor Javier Para los peruanos en el mundo Este es el rey Te entregué Mi amor sincero Y mira cómo me pagaste Yo te amaba Chiquita linda Pero tú Despreciaste mi amor Sigue cantando el romántico del sur Cristian Castro Cristian Castro Anda bailando Y su propio marco musical Los cariñosos del rey Chiquito Oye, Tati Guamati Ahora Para John Jairo Producciones Y Castillo Récord Vamos recorriendo la costa La sierra De la selva De la selva Corazacito Corazacito no llores Corazacito no sufras Corazacito no llores Por un amor traicionero Que se marchó sin motivo Y este dolor que yo siento Dentro de mi corazoncito Está acabando mi vida Mi juventud pasajera Ya no sufras, corazón Déjala que se vaya, por favor Solito regresará Y arrepentido vendrá Arriba, bombachuto Cajamanta Corazacito Corazacito no llores Corazacito no sufras Por un amor traicionero Que se marchó sin motivo Y este dolor que yo siento Dentro de mi corazoncito Está acabando mi vida Mi juventud pasajera Palor, palor, corazón Corazacito no te juzgues en el dolor Ya no llores, ya no sufras Por un amor traicionero Palor, palor, corazón Corazacito no te juzgues en el dolor Ya no llores, ya no sufras Por un amor traicionero Mientras hay vida y salud Seguiré recurriendo a los pueblos del Perú profundo Gracias A mis compañeras artistas del huayno con requinto Sigan adelante Con sus lindas canciones cada uno de ellas Grandes autores y compositores Muchas gracias ¡Eso sí! ¡Ay! Una más Con sus lindas canciones cada uno de ellas ¡Avanzamos con producciones John Jairo! Y Estudios Castillo Records Aquí está El romántico del sur Chibonito solterito De corazón sincero ¡Cristian Castro! ¡Vamos ahora! Con el requinto nacional ¡Te lo digo a mi mamá! ¿Cuántas veces yo te he dicho? Si me es borracho me hace daño Te estoy tomando para suplicar Por un amor que te ama En vano pues más borracho Si ya no quieres perdonarme Seguro te hace mucho daño Será mejor que me vaya Cada quien brilla a su manera Seamos siempre esencia Nunca apariencia Eso hace la diferencia En Borja 10 La sensación de la vida Este es el ritmo que a ti te gusta Este es el ritmo que te hace volvlar Por fin me liberé Por fin ya te olvidé Por fin ya te saqué de mi corazón Por fin me liberé Por fin ya te olvidé Por fin ya te saqué de mi corazón Ya no habrá más tristeza Ni pena y ni pena Ni cantidad ni uvaña A tomar por tu amor Ya no habrá más tristeza Ya no habrá más tristeza Ni pena y ni pena Ni cantidad que yo vaya A llorar por tu amor Aprendí a no obligar a nadie A quedarse a mi lado ¿Quién se quede volvlar por amor? Más no por obligación ¿Y dónde están las cervezas? Échale, échale ¿Quién se la quieren tomar? Salud, salud Sabor, sabor Coma sabor Por fin me liberé Por fin ya te olvidé Por fin ya te saqué de mi corazón Por fin me liberé Por fin ya te olvidé Por fin ya te saqué de mi corazón Ya no habrá más tristeza Ni pena y sin mi vida Ni cantidad que yo vaya A tomar por tu amor Ya no habrá más tristeza Ni pena y sin mi vida Ni cantidad que yo vaya A llorar por tu amor No hay mal que dure mil años Ni cuerpo que lo resista Sé que un día lloré por ti Pero no es que ya te olvidé No hay mal que dure mil años Ni cuerpo que lo resista Sé que un día lloré por ti Pero no es que ya te olvidé Para el corazón de la inspiración A mi cachito Elio Minoya Y a baila ¿Cómo se nota la diferencia? Los amigos de la pastelería fina Priceli Cuidando tu salud visual Ópticas ¡Banera! ¡Supersensación! ¡Y la flor más hermosa del Guáscara! ¡Supersensación! ¡Y la flor más hermosa del Guáscara! ¡Joder! ¡Joder! ¡Nadí Huamadí! ¡En el registro! ¡Y aquí está! ¡El joven cantautor apurimeño! Cristian Castro Él es El Romántico del Sur De la linda tierra De Pumar Arco Calle hasta aquí Anda, baila Linda palomita ¿Por qué te marchaste? Cosqueñita de mi vida ¿Por qué me tratas así? Sabiendo que eres mala Yo me enamoré de ti Ahora estás pagando caro O asumiendo por tu traición Tu amiga Anaís Gómez Y Jorge Aquino Para ustedes Con mucho cariño Un día oí decir Que los hombres nunca lloran Pero todo es mentira Un día oí decir Que los hombres nunca lloran Pero todo es mentira Muchas veces tú has llorado Amparado en la oscuridad Detrás de una palmera Solo porque me quieres Muchas veces tú has llorado Amparado en la oscuridad Detrás de una palmera Solo porque me quieres Solo porque me quieres Muchas veces te burlaste De las mujeres que te amaron de verdad Y hoy estás llorando por mí Pensabas que una vez Que tan fácil es querer Porque tú nunca amaste Porque tú nunca amaste Pensabas que una vez Que tan fácil es querer Porque tú nunca amaste Muchas veces tú te has burlado De las mujeres que Dios te dio Hoy comprendes el dolor Solo porque me quieres Muchas veces tú te has burlado De las mujeres que Dios te dio Hoy comprendes el dolor Solo porque me quieres Comprenderás que tú logres amar Mucho peor cuando no hay corazón Comprenderás que yo no soy para ti Llorando más por no saber valorar Baila con alegría Marianito Silva y los engreídos Reinel, Yancleme y Josué Una más ¡Eso! ¡Eso! Baila con alegría Baila con alegría Estas melodías En base Porque un corazón vestido Y todas las melodías Baila con alegría Baila con alegría Baila con alegría También se ha burlado Canta Canta Arí Cortés La agrupación Baila con alegría Siempre unidos con la corporación y una cinta nacional Te dejo libre, libre como el viento Pero te suplico que no vuelvas jamás Cuando te des cuenta que no vales nada Pero te suplico que no vuelvas jamás Cuando te des cuenta que no vales nada Y si te vas No vuelvas nunca Así me duele el alma No vuelvas nunca Te dejo libre, libre como el viento Pero te suplico que no vuelvas jamás Cuando te des cuenta que no vales nada Pero te suplico que no vuelvas jamás Cuando te des cuenta que no vales nada Así es Cleverquillas Si una se va No vuelvas jamás No vuelvas jamás No vuelvas jamás Chiquita, mamá Chiquita, mamá Chiquita, mamá Chiquita, mamá Con bastante sentimiento Con el corazón y la mano Cristian Castro Le canta A todos los sufridos Así como yo Para ti también Rubén Castillo Así es la vida, así es la vida Ya no sufras Dani Dani Guapaní Toca el palo Pero sin llorar Traducido en musical John Jairo Y estudio de grabaciones Castillo Record Presenta Al romántico del sur Él es Cristian Castro En la arquipa tengo mi pasado En la purima tengo mi amorcito Por instante moriré en tus brazos Con amor a quien no duda habrá quedado Con amor a quien no duda habrá quedado Esa chinita que siga queriendo Con esa morenita que siga amando Por instante moriré en tus brazos Con amor a quien no duda habrá quedado Con amor a quien no duda habrá quedado Con amor a quien no duda habráAN Y cuidado Con amor a quien no duda habrá quedado Con amor a quien no duda habrá quedado Gracias por ver el video. 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 Gracias.